Música Junín cuenta con su propia radio municipal FM Jardín 87.9 que transmite las 24 horas del día a todo el departamento. A pesar de que lleva pocos meses de inauguración, es una radio que deja de una marca muy importante en la zona este con respecto a la pluralidad de voces. El proyecto de la FM Municipal Jardín, así se llama, se venía gestando desde hace ya varios años aquí en el municipio y con la aprobación de la nueva ley de medios se aceleró el proceso de tramitación de la licencia y adjudicación de la misma y a partir del mes de septiembre del año pasado se puso en funcionamiento aquí en el departamento de la emisora una emisora netamente comunitaria que tiene como principal objetivo el desarrollo comunicacional de todas las instituciones, agrupaciones, entidades intermedias, clubes, escuelas y demás organizaciones que por allí no tienen la posibilidad de difundir en los medios convencionales o en los medios que persiguen fines comerciales sus actividades. La posibilidad de volver a hacer radio para mí es un orgullo, un placer ser parte primero de la dirección de prensa y ser parte de este proyecto que recién tiene apenas algunos meses que nos estamos acomodando porque tiene que ver con muchísimas cosas pero lo más importante es poderle brindar a la comunidad de Junín y de todo el este de Mendoza una herramienta más para que se difunda la cultura todo lo que se hace en el departamento no tanto la parte política sino también la parte social así que la verdad es que es una herramienta que va creciendo de a poco hace algunos días nada más estamos ya vía internet para todo el mundo Un proyecto comunicacional siempre entusiasma porque la gente ve reflejado lo que hace en un medio y siente que puede sentirlo como propio y es lo que nos pasa con los chicos que vienen de las distintas escuelas del departamento que vienen y con el simple saludo a sus padres a través de un micrófono están absolutamente estimulados y motivados y esto realmente nos pone muy bien y bueno, la idea es digamos, todos los contenidos de la radio que tengan distintos servicios a la comunidad a través de programas educativos programas culturales por ejemplo, la difusión de la música de todos los hacedores culturales y músicos de la zona es algo importantísimo ya hemos tenido una muy buena cantidad de asistencia y para este año proveemos mucho más de los músicos que quieren mostrar lo que hacen a través de la radio y esta es la idea este es el espacio para que lo hagan a las personas que viven en el departamento por allí escuchar radios de Mendoza no les significa tanto porque no tienen ese sentido de pertenencia porque no escuchan noticias que tienen que ver con su propio lugar en cambio aquí en esta radio escucha las voces que ve a las personas que ve todos los días caminando por la calle y también se entera de lo que sucede en el departamento para mí, para la comunidad de Junín ha sido una aceptación inmediata porque uno se va enterando de que te escuché cualquier cosa uno se entera de que, o sea, la repercusión que tiene las cosas que salen al aire en el momento justo tenemos por ejemplo la inquietud de las de la Tecnicatura de Comunicación Social que funciona en San Martín de traer sus practicantes aquí a realizar justamente sus pasantías y esto nos parece fantástico ese es un poco el espíritu de la idea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!